Bolsa blanca, papel, metal, cartón, destiles, vidrio, chatarra, pete, trapac, repite conmigo, papel, metal, cartón, destiles, vidrio, chatarra, pete, trapac, y en la bolsa negra, residuos de barrido, colillas de cigarrillo, servilletas usadas, papel sanitario, residuos de jardín, no se me equivoque ni siquiera un poquitín, aprende a separar, aprende a separar, y tendremos una ciudad mejor para ti, para ti, para mí, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá, mejor para todos.